Ve a volar con tu sonrisa y tus silencios que sanaban irás sabiendo que estás moviendo hilos de allá que llega a mí como caricias a que te quiero con tu dulce brisa momento en que estás en mi soledad día tras día en los rincones alejados del mar en esta oscura soledad gracias por estar y así aligerar esta realidad de extrañarte y más sé que un día volverás surcando estrellas de sal te fuiste en esa nube blanca y sin pensar lo que tanto extraño tu abrazar esas dulces palabras que abren hoy todo mi ser sé que estás entre mis fuegos te pienso y solo añoro ese momento que es tan especial abrazar tu bondad y llorar juntos papá si en el espacio sideral o en alguna estrella se juega un campeonato vos sos campeón de la nobleza te fuiste en esa nube blanca y sin pensar lo que tanto extraño tu abrazar esas dulces palabras que abren hoy todo mi ser y todo gira y nada nada se termina y como una cometa viajas brillando junto a las estrellas dando luz como siempre 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 a las estrellas dando luz como siempre